Si de Beli Pelicos hablamos, belicones nos ponemos Yo también traigo con que hacerlo, correr en mi terreno Llevamos tiempo en el mando, se que han de conocernos La frontera de Reynosa de hace rato tiene dueño Con mi carnal R8, con mi gente estoy al tiro Soy buen que este buen amigo, seguimos haciendo ruido No niego que hubo bajadas, pero fueron malas veces que cuajaba Cuando mandaba flete pa' con los gringos Los carros llenos de verde regresaban Aquí en la esquina del mapa y se temblara todo con mi belicada Porque mi palabra fece y vale oro Se diga el apodo que el hombre carga Aquí en el patio la historia pa' contarla me faltan Pues son muchas las hazañas Y ustedes de Belicos hablamos Puros corridos, Belico, compa Se suena su compa Luz R Puro cartel mío, si viejo Nos apodan los del Golfo Traemos ya varios metros Todos circulando el área que le pertenece al viejo Se miran pasar blindadas, todas andan altilladas Los monstruos y el equipo al orden pa' lo que salgan Apenas va comenzando Tranquilos hoy por las buenas, por las malas Soy el diablo, no quiero que haya más guerra No niego que hubo bajadas, pero fueron malas veces que cuajaba Cuando mandaba flete pa' con los gringos Los carros llenos de verde regresaban Aquí en la esquina del mapa y se temblara todo con mi belicada Porque mi palabra fece y vale oro Se diga el apodo que el hombre carga Aquí en el patio la historia pa' contarla me faltan Pues son muchas las hazañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!